Un hotel con un jardín de estrellas Se aleja de mí la luz que te envuelve pasajera Veo desde aquí mi planeta Dije que sí al ver en la puerta tus maletas Y comprendí que ya no quiero volar contigo Espérame, yo ya llegaré Sin previo aviso En la puerta tus maletas Y en Reykjavik crece una flor entre desierto albo Voy a seguir mendigo de mí cualquier reguero descalzo Y no, y no, y no, y no Ya no quiero volar contigo Espérame, yo ya llegaré Sin previo aviso Ya está Qué valiente rico, qué valiente Bienvenido al escenario coético de Seu de Rima Muchas gracias Qué bueno, que espero que te haya sentido a gusto Y bueno, digo que valiente porque hay que ser valiente para salir así con una guitarra, lanzarse al escenario ¿No? Que me ha recordado Cosas del directo Me ha recordado a Jimi Hendrix Que como era absurdo le giraba la guitarra y claro Y la parte esta de la guitarra siempre le salía para arriba También soy más blanquito Perfecto Pues nada, ¿qué nos has cantado? Pues una canción que no tiene título y que puede que esté en el próximo disco que saque Ah, mira, 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 o sea que estás preparando un nuevo disco Bueno, para Mayo lo sacaré, son dos Serán dos Uno es de música instrumental Y otro es un disco de canciones, pues como esta Un poquita cosa, una guitarra y voz Pues nada, pues han venido a verte dos amiguetes tuyos No me digas Yo creo que les podríamos dar una oportunidad para que recitaran algo, ¿no? Aquí, ya que han venido a verte y tal Yo sí sé quiénes son, sí, claro Laura, Josué, ¿estáis preparados? ¿Os atrevéis? Sí Pues nada, pues podríamos empezar con Laura Me han dado esto, pero no sé qué hacer con ella Bueno, ¿qué tal Laura? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya ves? Sí ¿Qué tal los exámenes y todo? Bien Pues espero que sea feliz Ay, qué bien, qué bien ¿Estás feliz? Es que no se le ve la cara O sea que vuelves al ruedo poético, al escenario poético Sí, 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 ya, vuelvo al ataque Sí, qué bien, qué bien Y bueno, Vico está preparando su nuevo disco, ¿no? Sí Sí Bueno, va a sacar dos, en verdad Anda No se la ves El rollo Guns N' Roses, ¿no? Ahí Bueno, no sé, el rollo... Just for ilusión, ¿no? Just for ilusión Pues nada, la verdad que os teníamos preparados una pequeña performance Con Laura y con Vico En plan musical y poética Pero bueno, no ha podido ser por... Ha ocurrido... Que yo le he dicho, rompela al final, cuando terminemos la guitarra Pero bueno, antes... Así que, pues bueno, Laura Si quieres, pues... Y te animas, pues... Sí, sí, claro ¿Con silla, sin silla? Sin silla Pues venga Espera, aquí te voy a poner el micro Adiós, Raúl Nos vemos un día de estos ¿Lo puedo subir? Sí, sí ¿Cómo se sube? Bueno, esto... Sí, perfecto Sí Vale Chica de sudor frío No preciso del invierno para necesitarte La angustia de tus cejas ya se me refleja muy adentro Y tu puño de alambre lo tengo encasquetado entre homoplatos Pero... No sé si me haces daño ¿De veras? No lo sé Lo gelido de tus manos Son las caricias de la nieve virgen agazapada en mi nuca y las pestañas Yo ya te sentía mía Antes de conocerte Y perdonadme el egoísmo Pero seguro que se arropar en los desalientos Mucho mejor que vosotros Quizá sea por eso Que dude Que sospeche ¿De quién? ¿Y de a quién? Que a veces Tema quebrarme Y no verte A ver de paso Que decidió quedarse La alergia a tu plumaje Definitivamente Me ha cegado Picoteas en mis costras Y yo solo puedo imaginarme Que las cosquillas de los miserables Debían de ser así Eres... Tan inevitable Rozarte Es como la mirada de un elefante enfermo Te acongoja de tal manera Que no puedes apartar la vista ¿Dónde está el límite de lo bello en la tristeza? ¿Por qué no dejo de ver tu belleza en cada átomo de pesadumbre de lo ineficaz? Ambigua Como la lingüística en la literatura Como la forma de mirarme en el espejo Como tus silencios rodeándome He desteñido el entendimiento de los suspiros Y me estoy autoprometiendo Que no Que soy el cristal de vuelo libre Y aterrizaje vertical Voy a olvidarte Amada melancolía Voy a olvidarte No hay vuelta atrás Aplausos 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 Yo venía con Josué Se nos escaqueaba Pues nada de... A ver... ¿Cómo... ¿Cómo te va bien? Pues un poquito más alto Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ves aquí en este escenario? Es la primera vez que vengo, ¿no? Es la primera vez que vengo, sí Me a gusto Nos conocimos en aleatorio Y bueno, ahí en esa jam Pues Josué es uno de los poetas escénicos Así que más... Más simpáticos Así que nada, pues cuéntanos un poquillo Cómo te has introducido en la poesía Lo que te gusta de la poesía Llevo desde los 15 años en la poesía Y tengo ya 39, o sea, unos cuantos años ya Sí, buena Y yo te veo así un poco como que ahora estás en una etapa más escénica, ¿se puede decir? Bueno, es que realmente, digamos que me he atrevido a subir al escenario desde hace 7-8 meses Antes lo tenía como todo más escondido Qué bien, qué bien, qué bien Pues nada, Josué, sube al escenario, ponte a prueba en el nuestro y ya nos cuentas Gracias La he visto La he visto besar unos labios que no eran los míos Detenerse sola en el bar de la esquina y tomar una taza de té Conmigo fuera Dormir en una cama extraña Follar Y quedarse a vivir en ella Mirarse al espejo Como una niña cuando guarda un secreto Y verme reflejado en él Bajar de dos en dos las escaleras de su portal Pasear por el parque de tú y los extraños Subirse al columpio de la suerte Y también Viajar para verme Tocarse el pelo con mis dedos Ponerle sentido a las comisuras Levantarse la falda y volar Como una loca Ponerle cordura a mi vida Extrañar el libro que secuestró mi espalda Agarrarlo, abrazarla con los cuerpos sudados y las costuras entibiadas Miro su ausencia cada día La veo sonreír al pasado Al cielo deshacerse para caer a mis pies Poner a gritar los latidos de mi cuerpo La miro Me quiere a su manera En ese mundo en el que aún no existo Que ella sigue siendo de todo De todo Menos mío Gracias Me fui Para no volver Te borré Para no pensarte Inventé una máquina del tiempo Te olvidé Corrí en busca de otras bocas Corrí en busca de otras bocas Me corrí Busqué salvarme en otros cuerpos Morí Estuve en el infierno Seduje sus demonios Bebí hasta desfallecer Te arranqué Literalmente de mi ser Corré tus palabras El sabor de tu nostalgia Toda luz parecida a ti Tus promas Tus tontas manías ¿Y para qué? Al final Siempre vuelvo a ti Gracias Gracias Aplausos Qué nivelazo, Josuel Pues nada, os vamos a dejar con un vídeo Que nos va a introducir a nuestro siguiente invitado de hoy Esperamos que os guste Aplausos Bueno, imagino que todos sabréis que en Colmenar Viejo parece que tenemos un tipo de música que está en auge, que se hace en Guerras de Gallos, que es el hip hop, y no podía faltar en este evento, aunque es de reconocer que yo un rap de niño y un tero, pues la verdad, es un tipo de música que se hace en Guerras de Gallos, que se hace en Guerras de Gallos, que se hace en Guerras de Gallos, que es el hip hop, y no podía faltar en este evento. Porque tengo una gana tremenda de ver cómo es Pero bueno Así que os voy a dejar con Julien, exagerado, 297 Tiene una base de DJ y Steve Eso sí, está bien, porque ya tiene hasta dos discos en el mercado Os dejo con él Aplausos 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 Buenas noches ¡Adiós! ¡Guapo! ¡Guapo! Se me da tan nervioso No sabía que me había tocado El poema más significativo, de los más significativos Es el niño yutero Como dice mi compañero, ya que somos de Colmenar sería el castita yutero o algo así Bien, pues se lo quiero dedicar a... Veo que hay gente mayor en la sala, así que se lo quiero dedicar a los posibles niños yuteros que haya por aquí o que haya habido o que hayan tenido que sufrir algo como lo que dice el poema Música maestro Música maestro Miguel Hernández El niño yutero El niño yutero Jodíe, un servidor Empieza así Lo conoces O sea que... Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello Nace como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho alado Entre estiel, corpuro y vivo, de vacas trae a la vida Un alma de color olivo, vieja, ya y encallecida Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta Empieza a sentir y siente, la vida como una guerra Y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave De sal para el labrador Trabaja, mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se aloja de carne y de cementerio A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido Cada nuevo día es más raíz, menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y pan en su frente Me duele este niño hambriento, como una graciosa espina, vivir sin ciento resuelvo mi alma en fina Lo peorar con los rastrojos y devorar un mendugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo Me da su orado en el pecho y su vida en la garganta Y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta ¿Quién salvará a este chiquillo, menor de un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, el tubo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños y enteros Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que han sido niños y enteros Muchas gracias, niños y enteros Pues nada, superagradecido y la verdad que he disfrutado mucho con los vídeos que nos habéis traído al programa Y bueno, este en concreto, pues he visto que era del niño yuntero, de Miguel Hernández Performado por un rapero, ¿no? El Jodíe, sí ¿Por Jodíe o Jodíe? El Jodíe, sí Y bueno, la verdad que espectacular, ¿no? Sí, o sea, esto pertenece al homenaje que le hicimos a Miguel Hernández Nosotros hemos hecho varios homenajes de este tipo, también se lo hicimos a Antonio Machado Y se trata de coger los poemas de Miguel Hernández y reinterpretarlos a través de la música o recitales de poesía también Y en este caso, nos interesaba mucho también intentar, por qué no, coger a gente joven Y animarla a leer a Miguel Hernández y a tener que reinterpretarlo En este caso, creo que con la música hip hop, con el rap, ha quedado estupendamente Y aparte, hemos conseguido que gente joven llenara el auditorio y escuchara los poemas de Miguel Hernández Con lo cual, el doble de contentos ¿La letra con sangre entra? No, entra con buena música y buen rollo, ¿no? Y bueno, luego os pondremos otro vídeo de la nana de la cebolla para cerrar De Chihuahua, sí Y bueno, en Colmenar Viejo en especial, os interesan este tipo de cosas culturales Y bueno, a mí la verdad que me parece muy bien Y más viniendo de un partido político, que en principio Los partidos políticos siempre son un poquillo hacia adentro, hacia su política, hacia sus votos Pero bueno, vosotros os abrís a la calle, ¿no? Y organizáis eventos culturales de poesía En este caso, que es lo que nos interesa particularmente a nosotros Y la verdad que, bueno, que es un punto positivo para la política Que últimamente está un poco... Nada más que disgustos, ¿no? Sí, nada más que disgustos Y bueno, por lo menos vosotros desde Colmenar Viejo, pues ponéis un poquillo O explícame cómo se os ocurre hacer estas cosas Siempre hemos dicho que somos un poco raros, somos una aldea gala, ¿no? Nosotros interpretamos la política como un todo O sea, de hecho, todo esto nació de... Se creó, junto a unos compañeros, creamos una asociación de jóvenes Que nos llamamos Jóvenes de Izquierda Unida Que es una asociación cultural, social y política Y para nosotros no entendemos la vida sin la cultura Y más concretamente, sin la poesía Porque al fin y al cabo, la poesía es lo que nos hace humanos, ¿no? Normalmente, cuando tú puedes leer poesía Sobre todo de la generación del 27, que abusamos un poco de ella, ¿no? De García Lorca, de Miguel Hernández, de Antonio Machado Pues se hace conciencia crítica que viene de ahí De las personas... De las entrañas, de corazón Y es fundamental... En contacto con la gente y con la realidad, en una palabra Yo creo que cuando intentas mejorar la sociedad Cuando intentas ayudar a la gente, crear una sociedad mejor Tienes que hacerlo desde todos los puntos de vista El punto cultural es imprescindible Y el trabajo que hacen todos los poetas Por ejemplo, es un trabajo fundamental para que la gente Consiga una actitud crítica hacia la vida, hacia la sociedad Si la gente no ve que tiene una injusticia Es absolutamente imposible poder luchar contra ella Tú no puedes... Tú necesitas que la gente vea la injusticia Y sea consciente de que existe esa injusticia Para poder luchar contra ella Y para ello la cultura es fundamental Y es una forma buenísima de conseguir una sociedad crítica Pues bueno, por aquí tenemos una pequeña muestra En concreto este CD De Cristina García, piel de acuarela Y bueno, por el escenario poético de estos de rimas Pues pasan poetas, pasan cantautores, raperos Y por el vuestro también, ¿no? Sí, nosotros tenemos un espacio que tú conoces Que espero que te gustara Sí, estuvimos ahí acompañando a Leiro Olmeda En un par de recitales que ha tenido allí Y bueno, la verdad que... Que es un... Vuestro local pues está abierto a la calle A este tipo de eventos Y ahí pues los domingos mañaneros Eh... Los... Los... Los domingos mañaneros Bermud Rojo En... La dirección ahora mismo no... No la sé... Sí, que hay Madena 3 Pero en el Bermud Rojo intentamos siempre Que cualquier persona que tenga... Que tenga algo que mostrar Que quiera venir a... Por ejemplo, ahí hemos hecho... Hicimos el banquero anarquista este año para empezar El compañero Calilli hizo una obra de teatro Sobre el banquero anarquista Ha venido gente a presentar discos Ha venido gente a hacer reticidades de poesía Hacemos también reflexiones Hacemos debates Por ejemplo, la plataforma de desahucios estará allí en breve Hacemos un montón de cosas Que lo que queremos es simplemente Que las personas sepan que hay un sitio de referencia Todos los domingos Donde poderse ir a tomar algo Un ambiente agradable Y mientras pues puedes escuchar poesía Puedes escuchar música en directo Puedes... Escuchar los debates O puedes ver a gente que intenta mejorar la sociedad Se trata un poco de intentar En un ambiente muy amigable Que la gente entre todos nosotros Y luego podamos tener un debate Sobre todo lo que está pasando en la sociedad O debates un poco más profundos Pero trata de tener un sitio agradable Donde poder concienciarnos entre todos Y pasar unas risas también Pues la vez que he seguido ¿Y cuánto tiempo lleva el local abierto? Bueno, el local... Así, en este plan cultural Siempre hemos sido, ya te digo Siempre hemos tenido Digamos un enfoque muy cultural también Siempre, desde siempre Desde que yo empecé a militar Que ya... No voy a decir cuánto tiempo Porque si no me voy a hacer más viejo Pero... Pero de verdad que siempre ha sido este enfoque Desde que nació Jóvenes de Izquierda Unida La asociación Al año hacíamos una... Y hacemos una muestra de Cine Social y Solidario Todos los años Llegamos a hacer una cosa muy interesante Que te quiero contar Cuatro... Sí, eso me parece bastante interesante Porque ahí es donde Los chavales que ya se sienten con ganas de escribir Deben ver una vía Vamos, que vean un camino que pueden seguir Claro, hay que fomentar Para fomentar la cultura es imprescindible Que las personas que tengan ganas de participar Y aquí tengan puntos de apoyo Donde engancharse Para no abandonar esa... Y aquí creo que hay una cosa Que siempre nos educamos a la sociedad Es que siempre intentamos Coger solamente a la gente que sea buena Y yo creo que no Que si hay una persona que quiere hacer poesía Y... O sea, todo el mundo tiene que tener derecho A poder dar rienda suelta A su expresión A sus capacidades artísticas La verdad que me parece perfecto Porque cuando eres jovencete A los que nos gusta escribir muchas veces Intentas reprimir tus propias ganas de escribir Porque no ves vías Que poder seguir Y intentas hacer otro tipo de cosas Que tienen más espacio en esta sociedad Entonces todo ese tipo de iniciativas La verdad que son súper necesarias Y las queremos volver a relanzar Porque llevaba mucho trabajo Porque los jurados Eran siempre profesores de instituto Teníamos que ir a los institutos Hablar con los chavales Para que nos escribieran Hacíamos tanto poesía como prosa La gran estrella A la hora de entregar los premios Siempre era la poesía Porque el recital de poesía Pues siempre queda como... Es mucho mejor Más sentimental Más del momento Que una prosa Que es algo más para leerlo En tu casa Con un poquito más de tranquilidad Pero sí que Creo que conseguimos Que mucha gente Se empezara a involucrar A través de la poesía De la prosa Y por ejemplo En nuestro municipio Pues no había ningún concurso De este tipo Y creíamos que era esencial hacerlo Pues relanzarlo Que allí estaremos nosotros Si nos invitáis Para meter nuestro pequeño objetivo Ahí de cámara Está grabado, ¿eh? No, y es que ahora Quiero entrar a un asunto Muy interesante Que me interesa mucho Y es El asunto Marcos Ana Sí Que... Bueno, pues le vais a hacer un pequeño homenaje allí Y eso sí que no nos lo perdemos No queremos hacer... Así que dinos fechas Dinos... Hombre, te he de rectificar No queremos hacerle un pequeño homenaje Queremos hacerle un gran homenaje Qué bien, qué bien, qué bien No, o sea, nosotros todos los años Hacemos un... Por la época del día de conmemoración De la Segunda República Hacemos siempre un acto Que se llama Recuperando la memoria Y para este año Vamos a... Vamos a... Siempre teníamos actuaciones musicales O recitales de poesía Y para este año Que vamos a traer a Marcos Ana Que es un referente Una persona que ha pasado 40 años encerrado Y a pesar de ello Nunca ha perdido ni la esperanza Ni la sonrisa Y aprovechó esos años Para hacer poesía Y le vamos a hacer su merecido homenaje Que es una persona que ya ha 96 años Y... Y se lo tenemos que haber hecho 95 años antes Pero bueno... Nunca es tarde Ahí está Y bueno... Pasar... Imaginaros... Pues pasar 23 años metido en prisión En tus mejores años En tus años de juventud Y bueno... A pesar de todo Pues él ha seguido desarrollando su talento Para la poesía Y bueno... Yo la verdad que... Simplemente este pseudónimo Marcos Ana Que es el nombre de su padre y de su madre Ya... Solamente por eso me tiene ganado Bueno... Él realmente se llama... Fernando Macarro Y bueno... A mí como me gusta mucho el tema este de los nombres Ya... Es de las cosas que te intrigan Marcos Ana Marcos Ana Pues sí... El nombre de su padre y de su madre Y tengo que decir que a mí una de las cosas que más ilusión Y o sea... Gente como él que ha estado... Dices tú... 23 años Ha soportado los 40 años de Franquismo Me refería yo antes Eh... Estando absolutamente mutilado Artísticamente Y... Y sus libertades El otro día con 96 años Le ves en la foto Apoyando a las personas de Airbus Que han conseguido... Que han conseguido salir liberadas Es decir... Una persona que tiene esas ilusiones álganes Esa fuerza de seguir luchando Merece todo el respeto de la sociedad Y debería ser una persona Procesaje mucho más público Y nosotros haremos nuestro homenaje Humildemente Pero... Muchos otros se quedaron por el camino Ahí tenemos el caso de Lorca O de Miguel Hernández Y bueno... Pues a lo mejor Por lo que dices tú Por ese espíritu De seguir intentando arreglar cosas Pues se ha mantenido ahí Y bueno... Sobre Lorca Si me permites decir una cosa rápida Justo este año Son 80 años de su fusilamiento De su crimen Vamos a su asesinato Y también tenemos en proyecto Hacerle un homenaje Pues a todos esos eventos poéticos A todas las locuras poéticas Que se os ocurran Nos vamos a apoyar Por lo menos Desde nuestro pequeño espacio poético Y... Nada... Pues... Simplemente quería... Quería comentarte también Porque claro... Hemos puesto el vídeo De Jodí Pero no hemos dicho Que lo presentaba El evento Y claro... Vamos a poner dos vídeos De un evento Que lo presentaba una compañera De David Y bueno... Quiero que nos digas... Ese evento en concreto Lo presentó mucha gente Porque fue coral Pero esta canción en concreto La presentó Susana Susana Messenger No Messenger, eh... Que se cabe así Dice Messenger Que puede dar lugar a... Un nombre bonito también Mallorquin Sí Sí Pues yo creo que con ese broche Que vamos a dejar ahora Con los Chewaka Brothers Interpretando otro poema De Miguel Hernández La nana de la cebolla Y bueno... Es una pasada Esta vez En vez de rapeo Es con guitarreo Y bueno... Cualquier cosa que diga Lo va a estropear Así que... Adelante vídeo Muchísimas gracias por invitarme Gracias a ti ¡Aplausos! 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 Vuelvan, y waarom er ome luna del pecho ¿Qué triste vez les voy a ir tú satisfecho ? Aunque en el rumbe no sepas lo que pasa y lo que ocurre. ¡Gracias! ¡Bravo! Pues aquí los compañeros de Colmenar Viejo, la verdad que han hecho, bueno, a mí me da cierta pena porque como siempre en televisión estamos con el tiempo muy apretado, se han quedado por ahí unos vídeos súper chulos en todo tipo de registros, han recitado a Miguel Hernández también, performándolo con canción de autor, bueno, hemos puesto al rapero, también con música electrónica, que bueno, el de música electrónica le tengo que poner, porque también viene con una pantalla audiovisual y bueno, la verdad que montaron un homenaje a Miguel Hernández, pues bastante, esperemos que el de Lorca le salga así también igual de bien, que seguro que sí, y bueno, con ganas y alegría por la poesía siempre todo sale bien, ¿no? Eso es lo principal, yo creo, hay que levantar la poesía y sea del modo que sea, entonces, y en ello estamos, o sea, luchando. Rescatar la poesía allí donde se encuentre. Sí, siempre. Y bueno, yo tengo que añadir una curiosidad, eres el segundo poeta conocido de Facebook, esta red ahí de Rotten Revoluto. Bueno, la de Facebook ha sido... Estoy encantado. Ha sido genial, yo realmente, a mí lo que me abrió muchas puertas y me lanzó a conocer a mucha gente del mundo artístico, de la poesía y la música, fue MySpace, aquella red que ya se quedó totalmente obsoleta, ¿no? Sí. Y luego de ahí pegamos el salto a Facebook manteniendo buenas amistades y conociendo otras nuevas y la verdad es que es un lujo estar en casa y poder conocer virtualmente a tantas personas y su obra. Sí, sí. Yo la verdad que también siempre intento buscar el lado positivo de las cosas y bueno, Antonio M, pues nos hemos encontrado por Facebook y ya he conocido ahí tus locuras poéticas y hasta que dan título a un libro. Sí, 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 sí. El café del loco. Sí, sí. Porque yo creo que es, al final, este título realmente, o sea, este libro iba a titularse Un poeta en ruinas, pero la poesía es lo que tiene, ¿no? Que un día, pues justo, ya estaba el libro casi maquetado para entrar en imprenta y una noche antes de la cena, esperando a que se frían las patatas, te viene una idea estúpida. Que suelen ser las mejores. Y empiezas a escribir y salió el poema que da título al libro, que es el café del loco, y viene a hablar de lo que es la poesía, ¿no? Realmente, o la vida del poeta. O sea, porque los poemas, yo para mí, nacen como, digamos, de una mesa en un café y lo que ves a través de esos ventanales, la vida que pasa, las cosas que suceden o no, pero te las inventas o te imaginas que sea así o quieres que sean así y las vas escribiendo y al final, cada historia de esas se convierte en un poema y yo que sé, al acabarlo... Yo la verdad que cada vez que he dicho a algún poeta, oye, este título me encanta, siempre han solido salir de chorradas, porque esto es de una chorrada que me pasó un día... Lo menos esperado. Por eso te digo que... Es real. Por eso te digo que a veces, pues cuando más relajados estamos, más chorradas se nos ocurren, pues... No sabes, no sabes. No sabes cuándo viene lo bueno, ni lo malo, porque hay veces que... Hay que estar siempre preparados para todo. Pero bueno, yo la verdad que ahora que me comentas esto sí que me encaja el título y lo veo bien, porque tú te mueves mucho en ese ambiente y también te gusta un poco, porque bueno, en la poesía siempre ha habido como una especie de circuito poético un poco diferente al que yo creo que nosotros estamos tratando, que es un poco más de... no sé, más directo con el público, más de... no sé, otro ambientillo, ¿no? Y yo creo que en Alcalá, por las noticias que te voy recogiendo, así que te voy leyendo y tal, es trabajando mucho ese tema, ¿no? Ahora se está empezando, la verdad, se está abriendo... En Alcalá de Henares. Ahora en Alcalá de Henares. Están abriéndose nuevos bares a la cultura y a dejar de recitar... No sé, yo es que en Alcalá empecé hace muchos años precisamente con un ciclo de poesía en los bares, empecé a recitar poesía en bares de copas cuando casi no se estilaba, o sea, te hablo de hace muchos años. Y ahora es un gustazo, ¿no? Venir a Madrid y que en un montón de bares... Pues yo he sido siempre más de recitar en bares que en biblioteca. Pues siempre digo lo mismo, ¿no? Es verdad que la poesía no da de vivir, pero bueno, por lo menos que nos dé de beber, ¿no? Que es lo que... y lo vamos consiguiendo poco a poco. Y ganar el contacto con el público y... Siempre, siempre, eso es. Y bueno, antes hablaba con David Mateo, que en Colmenar Viejo estaban intentando relanzar un concursillo para que la gente se anime a escribir poesía y tal, entre los chavales. Y claro, esta es una forma de ver que tú puedes estar en tu casa, que has estado escribiendo un poema y que puedes ir a Alcalá de Henares y recitar tu poema, o venirte aquí a Madrid y en los números a día. Sí, y yo creo que es... Y simplemente con eso ya es una liberación y es una forma de ver el camino que a mí me parece perfecta. Es una... Y luego esto me parece súper curioso, lo de recitar a... como es a... A la cara, a la cara. Bueno, eso está ahora dentro del... hay un ciclo... Eso me tiene loco. ...de biblioteatro que dirige Martín Puñal en Alcalá de Henares. Y se nos ocurrió... Vamos, me propuso hacer algo... Es un laboratorio escénico, digamos, ¿no? Y se prueban cosas nuevas y tal. Y me propuso, antes de que la gente entrara a ver las cuatro microobras, claro, para que no estuvieran dando vueltas por un hall de un convento antiguo, donde se hace, que hiciera algo de poesía para entretenerles, para... No sé, para hacer amén a la espera. Sí. Y se nos ocurrió un poquito esto de poemas a la cara. Entonces, según entras en el hall, hay dos sillas en el centro, un poco tipo Marina Abramovic, pero al final yo le quise quitar muchas sensaciones y ponerle versos. Y hay dos sillas enfrentadas, en una estoy yo, y en la otra se va sentando la persona que quiera. Y le voy a ir recitando poemas de este libro, del Café del Loco, y la verdad es que la experiencia está resultando muy gratificante. Yo creo que se va a dar pie para otro poemario o por lo menos otra poesía. Sí, seguramente. Y bueno, Antonio, yo creo que ya es hora de que te vean aquí nuestros televidentes, porque estamos en directo en Televallecas, todos los jueves a las 8, me hicimos en directo. Yo creo que es hora de que te lances ahí como un... Bueno... Como un... Vamos, iba a decir como un tigre, pero bueno, tampoco hace falta. No, tranquilamente. Tranquilamente. Dejamos caer la poesía y ya está. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo precisamente con el poema que da título al libro. Y dice así. Te espero a las 5 en el Café del Loco. Llevaré un libro negro sobre mi negro pecho. Tú puedes traer, si quieres, una rosa y apretarla bien fuerte entre tus finas manos. Así, cuando la sangre que te arranque en las espinas comience a gotear por tu meñique, sabráe que ya has llegado, que eres tú. Te espero a las 5 en el Café del Loco, sentado en esa mesa en el rincón, haciendo pajaritas de papel con servilletas, que no cesan de agradecerme mi visita y que apenas consiguen mantenerse en pie. Les pasa lo que a mí. Te espero a las 5 en el Café del Loco. Habrá un par de señoras en la barra dando conversación al camarero. Vienen todas las tardes por aquí. Un hombre con botines y sombrero se fijará en tu culo con descaro cuando pases enorme frente a él. Tú haz como si nada. Es capaz de morirse de vergüenza si algún día le habla a una mujer. Te espero a las 5 en el Café del Loco. Si no puedes venir, no pasa nada. Puedes estar tranquila. Si no puede ser hoy, que sea mañana. Y si no lo dejamos para la semana próxima, para el próximo mes, para cuando te venga en gana o en deseo. Te espero a las 5 en el Café del Loco. Ya sé que no es así como se llama, que tiene un nombre fino y elegante, que la gente que pasa por aquí luce buenas maneras, ropas caras y una mezcla de lástima con odio que puede adivinarse cuando clavan sus ojos sobre mí, sobre el hombre de barba despeinado que espera en una mesa en el rincón a que aparezca eso de las 5, una mujer hermosa, bien vestida, con la sonrisa abierta y la mirada, con ese brillo ingenuo y despistado de quien no sabe a quién. Es a quien busca, ni para, ni por qué, ni que pintan encima de la mesa 50 pajaritas de papel, ni que es lo que hace aquí, aparte de esperarla, desde hace mucho tiempo, el loco que le da nombre al café. Muchas gracias. Bueno, sigo con un poema que... Que estoy casi obligado a leerlo siempre que recito, ¿no? Y siempre que lo presento digo lo mismo, es un poema que puede que a ustedes no les diga nada o no les guste, pero yo les puedo asegurar que para mí es el poema más bello del mundo y es así como se titula Y es como sigue. Yo quería escribir el poema más bello del mundo, describir la belleza desnuda en un par de palabras, recitar nuestra historia de amor a la luz de una noche. Pero el nervio incendiaba cigarros y la mente se lava de estiempo. Yo quería contar los momentos que no conté nunca, la ventana de un bar que esperaba cerca de las doce, una mesa, un café, tus apuntes, mis ganas de verte. Yo quería probar de tus labios tu alegre impaciencia, escuchar de tu voz cómo andaba el humor de tus padres. Vaya mierda de yerno les diste, incapaz de escribir el poema más bello del mundo. Yo quería ponerte la vida en las manos abiertas, dibujar en tus ojos la imagen de un campo de versos, atraparte en el centro de un mundo con núcleo dorado. Pero nada salió de mis manos. Yo quería vivir a tu lado en un libro dormido y sentirnos eternos viajantes por sueños ajenos, habitantes tú y yo, del poema más bello del mundo. Pero no era el destino aliado de aquellos momentos, ni las musas estaban dispuestas a jugar conmigo. Vaya mierda de musas que gasto. Yo quería correr de la mano por las calles viejas de un Madrid que miraba asombrado los primeros besos, pero no hubo guitarra escondida que dijera nada y otro whisky vertido hasta el fondo apagaba mis ojos, cansados. Desperté, con la cara apoyada en un folio arrugado, con resaca de no haber escrito lo que me propuse, con mi boca diciéndome a voces que le diera agua. Dejé el vaso en el cuarto de baño, me quité la ropa, me fui al dormitorio, me olvidé de escribir el poema más bello del mundo. Levanté la persiana amarilla que te defendía, de esos rayos cabrones de sol que iluminan todo, y allí vi tu cuerpo, sin cubrir apenas, vi tus pechos nuevos llamándome a gritos, tu cadera estrecha, tus piernas pausadas, desnudez aguda con sonrisa leve. Me miré en el espejo del fondo y observé mi cara, dibujé otra sonrisa en mi boca y entendí la vida, entendí que esa noche negada, como tantas otras, Dios había traído a mi cama el poema más bello del mundo. Era la inmensidad un océano de cerveza, en barras que nos quitaban la vida, donde nos matábamos cada fin de semana y buscábamos labios que nos dijeran todo aquello que queríamos escuchar. Morir era amanecer en otra cama y querer salir corriendo, mientras las lágrimas ardían en la hoguera de la derrota. No creíamos en el amor y el amor tampoco creía en nosotros. La vida era una apuesta, un doble o nada, en el que la nada siempre valía el doble y las aceras eran sextos pisos que subíamos con la lengua afuera y el alma en carne viva. Se volvió costumbre sufrir y sangrar, escribir de madrugada lo que de día no queríamos sacar, por miedo a una verdad que temíamos tan pura como certera. En la pérdida nos hicimos fuertes y los escenarios escribían la vida que no terminaban de gustarnos del todo y llegó el invierno, cerramos los ojos y nos dejamos morir. Y ahora que ha pasado el tiempo, solo quiero ser uno, que renació de sus cenizas y sabe que la poesía es el reflejo de un corazón roto que ahora vuela, pero que también grita. Pues aquí seguimos en Show de Rimas. Yo soy Antonio Benicio y como cada semana que intento venir os vengo a presentar un par de libros, un par de novedades editadas en España. Bueno, los dos libros que traigo van muy referidos al tema que tocaba antes el compañero David sobre la República, sobre la Guerra Civil. En la editorial Guerra y Fierro Editores, conmemorando el 80 aniversario del estallido de la Guerra Civil Española, se están editando una serie de libros que tocan ese tema, tanto el tema de la guerra como lo que vino a posterior, el franquismo. El primer libro que he traído es Luisa la Española, de Raúl Morales Góngora, es un escritor mexicano que llegaba bastantes años viviendo aquí en España. No sé si se puede ver bien ahí a la cámara. Es este el libro. El libro cuenta, el autor se hace pasar por Agustín, Zoroa, es el que supuestamente escribe el libro, aunque realmente es Raúl Morales el que lo escribe, y narra la supervivencia, todo lo que tuvo que hacer tanto para sacar adelante a su familia, a su pareja, a su madre, a sus abuelos, y la verdad es que tuvo que hacer cosas bastante que iban en contra, sobre todo de sus ideales, todo por su familia. Luego se tuvo que exiliar a Francia, de Francia se fue a México, y en el año 44 fue asesinado. Esto es la historia ficticia que el autor se inventa y que cuenta aquí en esta novela, Luisa la Española. El segundo libro es este, Hay Carmela, que hace referencia al título de la película de, si no me equivoco, Carlos Saura, ¿no? o Gonzalo... Bueno, tiene un subtítulo que es Aquella guerra incivil. El autor es Francisco Fernández Santos. Francisco Fernández Santos ha vivido prácticamente desde su niñez la última historia contemporánea, los últimos sucesos contemporáneos en España. Me refiero al estallido de la guerra, la posguerra y el franquismo. Es práctica, es una novela, aunque es una novela, él cuenta su historia, novelada, todo lo que, desde el contexto histórico de los acontecimientos en Toledo. Francisco Fernández Santos, aparte, en Huerga y Fierro Editores, voy a coger la chuleta, que la tengo aquí apuntada, tiene publicadas bastantes novelas todas referidas a estos sucesos. Y, bueno, pues ya está. Muchas gracias y no sé a quién. Viene ahora un vídeo, me parece. Dentro vídeo, compañeros. Creo. Bueno, pues aquí me quedo. Mucha buena. Tenemos. Dinero y fachada, el maquillaje de la gente, belleza a medida en lays, comprando amigos en Eval, te dicen, corre hacia tus sueños, pero solo con tus Nike, en país de analfabetos, el tronista rey, Kiko Rivera, presidente en su cabina de DJ, brindar por la paz, bebiendo pistal, llamar libertad, enemía, crack, mipers, en pensar qué rumbo tomar, mentira que mata nuestra sociedad. ¿Dónde va la verdad? Que se cae el vacío al girar la mirada, falta corazón Pero siempre hay razón para justificar esta nada Nadando entre un smartphone buscando calor La vida del Tinder, la vida mejor Es duro vivir con temor a que pasen los plazos de etiqueta el Zara Misma voz, mismas caras, misma moral a medias Mismos discursos disfrazados de visión original Misma banal miseria artística y mental Gente que yéndose distinta por vestir de desigual Charla banal, con tanta prisa por pensar No hay tiempo de pensar despacio El cine de mi centro comercial cerro Y si en un gimnasio esa es la línea entre la moda y el problema social Si quieres ser normal, cambia las rimas por el rimel Búscate cualquier trabajo que te pague el pan Sube pisándolo, te bajo y si hago falla en tu interior Repite, no está tan mal Instrucciones para hacer el amor con un caballo Debes creer en algo Debes creer en alguien Esta es una broma Esto no es una bomba de succión Esto no es un poema Esto es una broma de más de 100 kilos Una broma pesada, ni siquiera es un poema Segundo Sabes que las palabras ejercen una especie de presión sobre las palabras Tensión y música Como golpear una pared con el fémur de un cordero Voltear una campana y llenarla de cera caliente Pero has olvidado que suficiente presión sobre una vocal puede provocar reacciones en cadena en el estado de ánimo de los ancianos Que lloren dos niños al mismo tiempo o que cambien de ruta los patos cuando regresan del trópico Tercero Debes tener algo que contar Sonreír y dar conversación Pagar un par de cervezas Aplaudir y beber De eso se trata Aplaudir y beber El resto viene dado Suave como la espuma Ligero como el aliento de un caballo Cuarto Si ya crees Conoces las reglas de la física De las consonantes Y te has familiarizado con la bebida y el aliento de los caballos Ahora es el momento Sube al escenario Escenifica tu muerte Agita las manos Besa a las mujeres de los amigos Regala tus poemas Abraza a los camareros Odia a los desconocidos Bebe otra vez Afirma Afirma y firma un par de libros Escribe tu nombre En la puerta del baño Junto a la receta de la tristeza Y deja que la poesía fluya Porque ya eres uno de los nuestros Uno de esos que sabe diferenciar la belleza del silencio Las esquinas bordadas con confeti Pies ligeros y manos frías como los huesos Que pasan la noche frente a la casa Yo tenía la cara cerca del río Cerca de una fábrica rodeada de mujeres tristes Y hombres son ámbulos Son ámbulos cocodrilos que bostezan perros sin rabo Hocicos mojados muertos de vértigo y muertos de espanto La cara sube a la torre y espera que regresen los niños de la escuela Ruido que sube y que baja Como si le hubiéramos puesto cortinas de baño entre las rodillas al invierno Pero nunca nadie nos dijo lo que teníamos que hacer para que nos amaran los caballos Quinto Donde dice Que duele Pon un diente de leche Donde dice que duele mucho Pon un diente de leche Los dientes de leche No saben nada de lo que se siente Pero tú sí Y yo no quiero estar lejos de ti Ni lejos de lo que sientes Lo que dices es cierto Solo cuando mientes Pero ya no tengo problemas con eso He puesto un diente de leche Entre tú y yo Sexto No deberías quedarte sentado No ves lo que está pasando fuera No ves que todo esto está en ruinas Y las gaviotas desfilan con lo confeti Sobre la lengua del puerto peleando por el ojo de una sardina Séptimo Abre las piernas Suéltate el pelo Escribe números al azar Detrás de la factura del hotel Abre las piernas Cierra los ojos Acaricia con los dientes la cerradura No dejes que se entorne la puerta No dejes que se vayan sin pagar la cuenta No estamos hechos para esto Nadie nos dijo Que tuviéramos que ser hermosos Para tener una hermosa historia de amor y celos Y que se mueran los perros Y que regresen los cocodrilos Con ramos de flores Y los elefantes sobre agujas de coser Bailando hasta el amanecer Y todos estuviéramos tan borrachos Como los dioses que se olvidaron de nosotros Octavo Ya es hora de regresar con los muchachos No tenemos nada más que decir Las palabras se han esfumado Como cigarros Lo que traían colgado de los labios Las palabras No tienen sentido Tendríamos que regresar a casa Y besar a los niños Ya hemos dejado que otros hablen por nosotros Ha llegado la hora Somos hombres con entraña de ratón Somos cuentas pendientes El regreso de un arma blanca Somos desnudos el aplauso de las mascotas No somos muchos Nada Eso es todo Noveno No me mires 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 No me hables No me hables No me hables Ámame como si fuera una estatua de sal No me mires No me hables No me dejes temblando junto al fuego de tus palabras Y décimo Amar a un caballo Como se ama a una fragua A una rendija Al dios de las cosas torcidas A la muerte desnuda y con telarañas Al frío de los azulejos Al avión que baila sobre el abismo Al pequeño roedor que todos llevamos dentro A los vivos de siempre Y a los muertos de otro Y a los muertos de la muerte desnuda y con el abismo Y a los muertos de la muerte desnuda y con el abismo Llegaste al mundo con el mar en la sonrisa Y la firmeza del que pisa Pensando en subir al Everest Haciendo malabares con la pena Pues Fue que la sonrisa se te puso del revés Y así es la vida Va a haber nevadas En tu boca desfila La amargura encadenada Cada lágrima Buenas noches ¿Has visto que buena basura le hemos puesto ahí a Soberrima? Claro, claro Eso es muy bueno Me encanta Bueno Pues Por ahí habéis estado viendo vídeos Donde han salido Oscar Sejas En Atalaya CSOJ A Celia Bissoul En el rapo Y bueno Espero que hayáis ido disfrutando por esos vídeos Que os vamos ahí metiendo Y sobre todo con la actuación de este señor Sí, sí Y sus gigantes de posta Y bueno pues Estamos haciendo aquí un relato episodio Episódico de sus poemas De este poemario De los gigantes de posta De Carlos de la Cruz Y bueno La verdad que nos está enganchando Así que todos los jueves Quien quiera seguir esta Esta serie poética ¿No? Capitulada Los jueves A las 8 Pues En TeleK En TeleK La televisión Con los pesos que ver Y bueno Esperemos Pues va a seguir viniendo los jueves Y bueno Pues nos apetecía Meter ahí Un poquito No tantos episodios por ahí De bandidos Y de Y de estas series Que nos meten por ahí por la tele Pues una serie poética O sea Eso es ¿Qué más se puede pedir? Un poquito de poesía Un poquito de poesía Y bueno tío Nos has traído también Un poco de alegría ¿No? Aquí De rap De rap flamenquito Ahí un poquito fusión Pues aquí tenemos a Dani Jaleo Como ya no somos delincuentes Y bueno en realidad Hoy nos va a pegar Se va a pegar unas rimadas De este disco Pero está preparando otro Sí, sí, sí Estoy haciendo el segundo disco Que será Sigo aquí encerrado Y es de flamenco rap Nada más Solo guitarra flamenca Piano, violines Instrumentales Bueno como siempre El flamenco Que absorbe Todo tipo de estilos Está en Youtube El disco Para descargarlo gratis Con 15 canciones De las cuales Todo lo Lo he He hecho el diseño Todo yo He pagado las canciones Las grabaciones Que no tengo ningún medio Para grabar Entonces Como buenamente puedo Pues lo voy Lo voy sacando Pues nosotros Trabajamos el tema De la poesía underground Y bueno pues Hip Hop underground Aquí con Dani Jaleo Me ha encantado Y bueno tío Pues yo creo que Encantado de estar aquí Muchas gracias Yo creo que Que bueno que Me apetece tío Que te conozca aquí La gente De la poesía A ver lo que les parece Esto del hip hop Y tal Que me tire una canción Vale Venga ¿Cuál quieres? Pues de las 15 empezamos Por la última Así A lo loco Vale Venga Como quieras Luego hablamos del rapo Después de la canción Ok 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 Yo Eso no se hace hermano Nadie le pega a una madre Ni menos por droga Resión No Eso no se hace Yo Nadie le pega a una madre Nadie por dinero Va a jugar Nadie por dinero Va a jugar La caldura va a matarte Nadie por dinero Va a jugar Nadie por aquí La caldura va a matarte Llegando gotas de sangre Se pasa todas las tardes Pensándose a su hijo Lo han matado por las calles Date cuenta del detalle Sé fuerte y tú no la falles Que como ella a ti te quiere No te quiere nadie Inténtate demostrarle Que puedes retratarte Que puedes ser feliz Sonreír Sin drogarte Sin ella no hay nada Mi vida jodida Cagada Perdido Yo vivo la nada La mente nublada Perdido Apagada Y el mono Me puede Atarme a mi cama Que me ayudará Conmigo estará Que me mostrará Que de frente Tengo nuevos horizontes Para conquistar Que me ayudará Conmigo estará Que me mostrará Que de frente Tengo nuevos horizontes Para conquistar Nadie Le pega a una madre Nadie Por dinero Va a drogarse Nadie Podrá a ti salvarte Deja esa mierda Que algún día Que algún día Va a matarte Nadie Le pega a una madre Nadie Por dinero Pa' drogarse Nadie Podrá a ti salvarte Deja esa mierda Que algún día Va a matarte Disgustos Y drama Metido En la cama Narito Manchada Con sangre Pegada Y el tema La tana Se quema Mi mamá Sin ganas De nada Que pasa Te cagas Escucha Tus hijas Que sufren Y lloran Si no está Su papa No pares La lucha Si sientes Y ama Corra De capucha Si escuchas Te cuidas Tu alma Se sana Pegues a la mamá Porque no te da moneda Anda No acabes con ella Pidiendo cinco euros Pa' comprarte una micreja La pegaste un puñetazo Y la rompiste So la ceja Ella no puede No duerme Piensa que te mueres En balde Te pierde Buscando la mierda Que venden Te engañan Te timan Te diñan El gato Por liebre Y es tanto el vicio Que tienes Que todo lo hueles Te metes Corrompes Revientas tus sienes Hasta que algún día La muerte te llegue Y tu cuerpo se hiele No pegues a la mamá Porque no te da monedas Ella te dio la vida Anda No acabes con ella Pidiendo cinco euros Pa' comprarte una micreja La pegaste un puñetazo Y la rompiste So la ceja Yeah Dani Jaleo Desde el ruedo Yeah Gracias Que le ca 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 Bueno, estamos aquí experimentando Pero acabaremos Haciendo un DJ Haciendo las cosas En plan profesional Pero bueno Yo lo pongo Aquí lo importante es que Que de Sí Claro Te la apunto Claro Te apunto la cuenta luego Te la paso Que los DJ ya es otro nivel Entonces, claro Aquí, bueno Nosotros trabajamos más Con las letras Y nos interesa un montón El tema tan directo De las letras en hip hop Y bueno Ahí te veo Rapeando ritmos Entrada a la puerta De tu barrio Ahí, claro Claro Es que mi barrio Es muy importante En el tema de mi música Porque es donde me he criado Donde he aprendido Todo lo que soy hasta ahora Y bueno Y se me da muy bien Expresarme encima de un papel Entonces Pues lo pillé fuerte Y sigo en ello Estoy trabajando duro Estoy haciendo vídeos Estoy haciendo cositas Y me podéis seguir en YouTube Y ver mis cositas Pues a seguir a Dan y Jaleo Ahí en YouTube Y bueno En sus directos Como en el rapo El otro día Te vimos ahí Junto a Rondo Junto a Celia Visor Estuvo muy bien también Estuvo bien ahí Estuviste Estuvo a gustito Sí, sí Y bueno El flamenco lo absorbe todo Y cómo no Pues lo absorbe el hip hop también Los ritmos Es increíble Sí, sí Es más o menos igual Es más o menos igual Y porque va El 4x4 Entra en el rap Como en el flamenco Así que va muy bien Bueno Bases de bombo 4x4 que es Pum, 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 pum Y bueno Pues para este viernes O sea para mañana Si nos estáis viendo en directo Pues os apetecerá ir A lo mejor o no Pues tenemos un evento En el Ateneo Republicano de Vallecas Que también es otro barrio Aquí en Arroyo del Olivar Bueno Vamos a tener poesía Y luego cerramos Con Benny de Barrio Y con Rondo Que nos presentas Un nuevo trabajo Apología del Horizonte Bueno Dani Tío Vente con nosotros No lo vamos a pasar bien Es un problema Porque mañana trabajo Pero para el próximo seguro Ah bueno Y de hecho Hoy está aquí Porque Porque Bueno Se te acababa Se me acabó un trabajo Sí Pero bueno Si se te tenía que acabar Pues mejor que se te acabé En miércoles Te puedes venir aquí En jueves Y mañana ya estás Y ahora mejor ¿Sabes? Ahora este trabajo es mejor El que he encontrado Así que No, si algo me han contado Y me has contado tú Y vas a estar bastante mejor También tengo ahí Una canción más Por si queréis Me la canto al final Pues cerramos contigo ¿Te la haces a capela O te ponemos base? Con la base Con la base Sí Le podemos exponer aquí Al compañero Dani Jaleo Pero que me suban bien El volumen Que yo me escuche Y la próxima vez Te vienes Cerramos contigo La próxima vez Te vienes con DJ ¿Vale? Vale Hay que mirar Y nunca hacia atrás Y nunca hacia atrás Hay que Improvisar Yo Ya no Trafico Ahora soy cantante Solo soy un músico Regalando arte Y ahora que me queda Una firma El control de libertades La libertad Depresión Y pa'lante De frente A los mandos Compadres Yo disfruto Con las letras Que salen del corazón Pa'lante Adelante Siempre con coraje Que no te pueda dar miedo Ya sabes que somos calle Las tramas de este mundo Nos hicieron ser salvajes Conquista ya tus miedos El primero quien enfaje Pa'lante Adelante Siempre con coraje Que no te pueda dar miedo Ya sabes que somos calle Las tramas de este mundo Nos hicieron ser salvajes Conquista ya tus miedos El primero quien enfaje Un gozo su colega Y escuchar a Casey O En Colombia está pegando Ese fiera ese cabrón Que grande Que amo Que jefe La improvisación Sus letras No mienten hermano Anda escucha loco Rapero de antaño Persigue un sueño bro Danija Leo Me llamo Vente lo enseño todo Frenteo y lucho Con lo malo Con empeño yo Y pierdo todo Si me callo Y no a sola voz Pensar que sus canciones Igual que las de Tupac Me llenaron de ilusiones Y ahora me da por cantar Tenía dos opciones Robar o rapear Con dos plones Esta base Yo la pienso reventar Tu sabes Que cuando el hambre aprieta Ahora quien me para Cuando saque la escopeta Hoy en día No cambiaba El euro por la peseta Por culpa de este sistema De falsos profetas Pa'lante Adelante Siempre con coraje Que no te pueda el miedo Ya sabes Que somos calle Las tramas de este mundo Nos hicieron ser salvajes Conquista ya tus miedos El primero quien enfaje Pa'lante Adelante Siempre con coraje Que no te pueda el miedo Ya sabes Que somos calle Las tramas de este mundo Nos hicieron ser salvajes Conquista ya tus miedos El primero quien enfaje Mil consejos Vendo Para mí no tengo Los buenos se quejan Los mejores se adaptan Morata El azul barrio De choros Y de camellos Donde se vende jaco Y lo fuman en plata Ahora esta zona Está mucho más tranquila Ahora cogen Corren Pillan En las barranquillas Solo encuentras guitarras Murió la jeringuilla Ya no quedan cucharas Sin prendas de cocaína Y escuchando desde niños A sarapargas Tijeritas Las grecas Los cális A camarón De la isla La niña Pastori Caracol O manzanita Son mejores personas Muy grandes artistas Mi barrio Es muy pobre Pero de gente apacible Donde todas las drogas Parecen irresistibles Donde el que la prueba Ya se siente invencible Y esa mierda mata No me seas insensible Pa'lante Adelante Siempre con coraje Que no te pueda dar miedo Ya sabes que somos calle Las tramas de este mundo Nos hicieron ser salvajes Conquista ya tu miedo Es el primero que no enfaje Pa'lante Adelante Siempre con coraje Que no te pueda dar miedo Ya sabes que somos calle Las tramas de este mundo Nos hicieron ser salvajes Conquista ya tu miedo Es el primero que no enfaje Yeah Dani Jaleo Ahora soy cantante Yeah Muchas gracias a todos Teleca En el show de las rimas Yeah Seguimos Que grande Esta puta Que grande Y Que grande Gracias por ver el video.